Una idea de nuestro intendente, Sergio Tamayo, que bueno, se estuvo hablando con él y bueno, me pareció muy buena la idea y bueno, entonces, hoy en día nos hizo la prueba del auto, así que bueno, acá lo tenemos hoy día que es para toda la gente que haga por primera vez el carnet, que no tenga la disposición de tener un auto bueno, acá en el playón se lo estamos ofreciendo para que lo hagan el práctico. Es un Fiat Palio 2019. Todos los inspectores de tránsito que están haciendo ellos acá las prácticas, que se comenzó todo lo que es el carnet de conducir ellos están de 8 a 14 horas por el horario verano. Y ya acá tienen las pruebas de todo lo que son la derivada de todos los conos, hacer marcha atrás, estacionar al costado del cordón a 20 centímetros y bueno, después hacer un zigzag con el auto, bueno, para evaluarlos, más que todos. Tienen que tener el DNI original, de lo cual tienen que sacar dos copias, realizar el curso que es obligatorio que es curso.seguridadvial.gov.ar Hoy estamos de horario verano, la parte de todo lo que es enero, de 8 a 14 horas.